hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno tenemos aquí un manos libres vale y bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente con este manos libres que se escuchan encima por el teléfono que por este altavoz lo que vamos a hacer es una cosita lo vamos a modificar un poco vale y esto lo vamos a anular esto lo vamos a anular esto lo podremos guardar para alimentar de el mechero del coche cualquier aparato que tenga esta conexión vale sea esto lo vamos a anular de momento y bueno voy a hablar un poco sobre este micrófono el micrófono este que va enchufado directamente al altavoz que va enchufado aquí para poder escuchar bueno no penséis que aquí está el micrófono el micrófono está aquí el micrófono está aquí esto es un tubito hueco y si es un tubito hueco y lo vamos a ver ahora lo vamos a abrir y aquí lo que tenemos bueno ahí lo que tenemos no sé si ves ahí es un tubito vale y viene por aquí y esto es un tubo un hueco veis le doy con la con la uña y vemos que es hueco con lo cual ese tubo cuando lo ponemos con la ventosa pasa el sonido a través de aquí y llega al micrófono que está aquí vale seguro que algunos de vosotros sabéis que está aquí el micrófono que en realidad no está aquí vale con lo cual si nosotros lo ponemos y esto lo tenemos doblado no se va a escuchar absolutamente nada vale ya que esto lo que hace es que pase por el tubo el audio entonces bueno vemos aquí el tipo de micrófono que es el l3 parece capaz de sacar lo que lo veáis bueno pues ahí lo tenemos veis el micrófono va metido ahí y aquí es donde va lo que es la ventosa vale yo sé que algunos algunos de vosotros seguro que dirá hoy fíjate tú le resultará un poco pero esto es una birría vale todo una vida porque si se tuerce lo se machaca un poco el cable aquí ya no llega el sonido vamos ni de ni de broma entonces bueno este micrófono lo podremos aprovechar para hacer un micrófono de solapa como lo hicimos en un vídeo anterior aquí lo bueno que tenemos es que tenemos ya la clavija vale para enchufarla a la cámara réflex o tal entonces le pondremos una pincita más pequeña porque esto es un pegote un pegote muy gordo y bueno esto lo reciclaremos para un micrófono de solapa también esto también lo reciclamos país para algún enredo y bueno vamos a ponernos con el tema este en principio vamos a probar con tengo aquí un tengo aquí la tablet una tablet no es el teléfono el teléfono este le falla le falla lo que es el la hembra de del mini jack y no lo voy a probar con el teléfono así es que lo voy a probar con la tablet lo voy a encender y le voy a añadir el cable citó un cable citó mi ya estéreo por los dos lados vale en cada punta lo vamos a meter por los auriculares y donde iba el micrófono de lo que es él no lo he enseñado antes pero por aquí va lo que es la clavija del micrófono y por aquí iría la alimentación de 12 voltios y buena parte tiene una alimentación de 9 voltios vale una pila vamos a probarlo con la pila solo y bueno lo vamos a encender a ver si se enciende la lucecita y le vamos a dar al sonido que tengo aquí en grabado vale le voy a dar al play bueno vemos cómo se oye como una patata de mal entonces bueno vamos a hacer una cosa primero vamos a probar unos altavoces que tengo yo ahí de portátil y vamos a ver si se escuchan mejor que esto vale bueno pues aquí tengo los pequeños bafles estos están sacados del portátil tengo varios altavocitos de estos guardados y de otro tipo no tengo un montón de desarrollo para guardar o sea esto lo pondremos en paralelo y lo probaremos en la salida de mono de del aparatito entonces lo que vamos a hacer es desmontarlo lo vamos a desmontar le vamos a sacar primero lo que es la pila vale y le vamos a sacar los tornillos bueno los tornillos si no los tenemos a simple vista si no los tenemos aquí a la vista bueno pues pueden estar debajo de las patitas en este caso aquí no están los tornillos en esa patita no está bueno ahí vemos ahí vemos un tornillo aquí tendría que venir otro y aquí y aquí debajo a la pegatina siempre es importante mirar debajo a las pegatinas porque lo mismo pensamos que hemos sacado todos los tornillos y a lo mejor en una pegatina hay un tornillo y tiramos y rompemos él y rompemos el aparato vale bueno pues ahí tenemos ahí tenemos el aparato desmontado del altavoz de 500 vatios de potencia y bueno lo que voy a hacer va a ser de soldar de aquí estos cablecitos vale y voy a soldar le esto bueno pero mejor en vez de soldar lo voy a hacer una cosa me voy a cortar por aquí vale una vez lo tenemos lo que vamos a hacer es probar el aparato le vamos a poner otra vez la batería bueno vamos a ver qué tal funciona le vamos a poner aquí la clave jita lo encendemos le damos al al play vale se escuchan también un poco mal no sé si será este aparato voy a probar con otro altavoz bueno creo que para probarlo va a ser mejor coger dos pinzas y pondremos positivo con positivo negativo con negativo y bueno aquí lo vamos a probar solamente con uno este sería el negativo y este sería el positivo de acuerdo y vamos a probar a ver qué tal suena este vale este no se escucha no se nada vamos a probar con éste le vamos a dar play también se escucha muy poco vamos a probar con otro vale con éste se escucha mejor vamos a probar con otro bueno con éste se escucha muy mal también de momento con el que mejor se escucha es con es con éste te lo vamos a dar por ahí vamos a probar con otro más este este ya es demasiado grande yo creo pero bueno lo vamos a probar también vamos a darle esto ya es demasiado grande bueno voy a traer voy a probar el último ya vamos a probar ya con éste a ver este es más chiquitito positivo con positivo negativo con negativo este se oye fatal también bueno lo único que se escucha es éste se escucha un poco más en condiciones bueno que voy a hacer ahora de unas clavijas de unos auriculares con un micrófono vale he cogido la verde en este caso le he sacado los tres cables que es lo que he hecho le he quitado el esmalte uno vienen azul y otro vienen antes venían con plástico pero ahora ya vienen así con el esmalte vamos a hacer ya esto no es de ahora esto ya hace tiempo pero bueno antes venían con un cable citó de plástico pero ahora vienen con un esmalte entonces el esmalte rojo sería de una parte del altavoz positivo el esmalte azul de la otra y bueno este sería la masa vale el negativo entonces voy a juntar los dos lo que son los dos positivos de los altavoces con lo cual me van a quedar dos ya que el aparato éste trabaja en mono solamente con dos con el positivo y el negativo del altavo de la entrada pues bueno yo lo voy a hacer así para que la salida en estéreo salga por ahí por el mismo y el negativo pues lo voy a dejar así le voy a meter un punto de soldadura por ahí y lo voy a soldar aquí he estado probando vale la clave está está donde me te introducimos el mini jack bueno pues esta de aquí sería el azul la del medio sería la roja y esta de aquí sería el negativo de acuerdo entonces voy a desoldar esto de aquí esta clave y está y le voy a soldar donde va el azul y el rojo que son estos dos voy a soldar los dos cables que he juntado que será el rojo y el azul y aquí el negativo no sé si se aprecia bien y ahí el negativo de acuerdo ahora lo enseño ahora os explico lo que he hecho vamos a probar el el altavoz el que trae el este aparato vale y vamos a ver Bueno se oye fatal vale que es lo que le hemos hecho bueno no le hemos hecho nada prácticamente tenía un fallo en la soldadura hemos quitado esta clave y está como la hembra de la clavija mini jack y lo que hemos hecho ha sido lo siguiente he cogido la clavija con enseñante y aquí bueno he comprobado las conexiones y el negativo era este y estos son el positivo vale lo es de la de lo que es la lo del altavoz bueno lo del micrófono la entrada como lo he probado bueno he metido aquí la antes de desoldarla le metí la clavija como están los cables pelados bueno pues he cogido con él con el comprobador de continuidad y he tocado aquí y en un cable pelado y nada es muy sencillo bueno después de haber probado un buen rato altavoces y tal bueno este de 25 vatios de 8 ohmio es chiquitito pero de 25 vatios y lo vamos a probar a ver qué tal suena yo ya lo he probado anteriormente lo quiero enseñar le vamos a dar al play esto ya ha metido en la caja que hace de caja de resonancia lo que hace es que se va a escuchar mucho mejor mejor que mejor que este bueno le doblamos las pestañitas ya que entra por la parte de delante y bueno nos queda nos queda así ya después de tanto probar he visto que la batería estaba gastada con lo cual no sé si no sé si se aprecia ahí a ver si no llega ni a ni al amarillo bueno está muy gastada y me estaba volviendo loco ya con los altavoces entonces le he añadido una batería de estas que tenía por ahí y vamos a probar cómo se escucha ahora se escucha de lujo vamos a escuchar bueno agradecer los comentarios las suscripciones las visualizaciones a nuestro canal bueno estamos probando el aparatito a ver qué tal se escucha y nada espectacular yo creo que se escuchan espectacular me estaba volviendo loco porque esto se escucha muy bien porque son de ordenador portátil y se escuchan bastante bien vamos a hacer algo muy sencillo que va a ser hacer los nudos aquí esto quedará por detrás del agujerito de la clave que le hemos quitado vale bueno pues vamos a probar como no como se escucha como nos ha quedado vale le estoy metiendo corriente adicional ya que no tiene la batería está está como dije antes está gastada y bueno vamos a escucharlo pero agradecer los comentarios las suscripciones las visualizaciones a nuestro canal bueno estamos probando el aparatito a ver qué tal se escucha y nada bueno yo creo que voy a bajar el volumen la prueba de audio que he hecho aquí para probar el aparato vale bueno pues eso es todo se escucha perfecto le hemos cambiado el altavoz le hemos sacado una clavija para enchufarla directamente al teléfono y con una batería de 9 voltios podremos tener un amplificador para nuestro móvil vale pues si queremos escuchar música o de cualquier audio que tengamos por ahí y bueno y lo vamos a escuchar en mucho mejor vale ya que amplifica el sonido eso ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo y si te ha gustado le da un like si no hasta el próximo vídeo chao chao